Con un total de 15 periodistas asesinados durante el transcurso de 2022, México continúa como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, según el Comité para la Protección de Periodistas. Lo primero es la colusión de la delincuencia organizada, que ya se encuentra en casi todos los lugares, todos los estados en el país, con funcionarios públicos, más que nada a nivel municipal y a nivel estatal. Organizaciones defensoras de comunicadores resaltan el entorno de inseguridad agravado en México, luego de que se reportara esta semana el asesinato del periodista Freddy Román en la ciudad de Chilpancigo, en el estado de Guerrero. Algo que hemos estado viendo en los últimos años es el asesinato de periodistas. Pensamos que necesitábamos una especie de nuevo sistema porque no se escucha a las víctimas y los colegas no están satisfechos. Las nuevas iniciativas incluyen la puesta en marcha de un Tribunal de los Pueblos, que a principio de este año abordó varios casos de periodistas asesinados y que hasta el momento no están resueltos. Nos forzaron a desplazarnos después de una amenaza de muerte directa. Las autoridades nos han revictimizado, la sociedad nos ha criminalizado. Entonces es una situación muy difícil. Pese a que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido en varias ocasiones a encontrar los culpables de estos asesinatos, su administración registra el mayor número de fatalidades de comunicadores en los últimos 12 años, según organizaciones internacionales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.